Bueno, yo me siento aquí en la mitad, puede ser, en más o menos la mitad. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar proponiéndoles que hagamos como un viaje al pasado, pensemos dónde estábamos como industria hace 10 años, me refiero a cada uno de ustedes, y qué cosas han logrado hoy, gracias a ese compromiso con avanzar en equidad de género, que hace 10 años eran impensables, y sobre todo, cómo fue posible lograr algo que hace 10 años era impensable. Entonces, voy a comenzar contigo Sandra, bienvenida. Muy buenas, yo, para empezar, bueno, bueno, ya está, todos, gracias Claudia. Pues, yo llevo en esta industria 30 años, y creo que lo que puedo decir que me sorprende hoy, es estar recibiendo precisamente una organización de mujeres trabajando con la equidad de género. Hace 20 años eso era inimaginable, cada una tenía que trabajar solita, responder por sí misma, hacerlo, mejor dicho, de la mejor manera o como pudiera. Creo que ese es un avance muy grande, creo que es, cada vez que me doy cuenta que hay no solo una, sino muchas organizaciones de mujeres trabajando en el tema, pues siento un agradecimiento muy grande, porque ya no estamos solas. ¿Cómo se logró? Pues, particularmente hablando de mujeres hoy Langas, se logró por el puro deseo de las mujeres que estábamos en el sector. Un grupo de amigas que nos encontrábamos para mil cosas muchas veces, y nos invitaron alguna vez a un lanzamiento de un kit de herramientas de equidad de género de la Embajada de Canadá en el sector minero. Entonces, ahí decíamos todas, bueno, ¿y por qué en el sector minero está women in mining y en petróleo no vemos absolutamente nada? Entonces, empezamos a decir, bueno, hagámoslo, o sea, volvamos realidad a este tema, empezamos a trabajar en el 2019, y pues hoy en día somos una organización que ya tiene más de mil seguidores más o menos en el tema. Mil gracias. Yo quisiera, a propósito de esa respuesta que nos das, traer a colación lo que nos decía el doctor Lloreda en su intervención, porque él decía, de una manera amable, por supuesto, que a veces las mujeres se pelean, y pues sí, es cierto, los hombres también se pelean, pero esta organización de mujeres en la industria del petróleo y gas es una muestra de lo que las mujeres podemos hacer también cuando nos unimos, o sea, y de pronto desterrar aquello de que trabajar entre mujeres es muy difícil porque nos peleamos entre nosotras, es importante para eso que Adriana nos decía o nos recomendaba de medir los sesgos inconscientes que de pronto hacen que no estemos abriendo el espacio para que las mujeres podamos avanzar. Desterremos esa idea de la cabeza porque tenemos ejemplos como lo que ustedes han hecho que nos demuestra que las mujeres no solamente nos peleamos, sino que también sabemos trabajar en equipo. Bueno, el caso de Drummond, Alberto. Bueno, muchas gracias. Gracias a la ACP, gracias a Carolina, a todo el equipo, a Francisco por abrir estos espacios fundamentales para dar la discusión. Y sobre la pregunta, llevo 24 años trabajando en Drummond y he podido ver lo que ha pasado por lo menos en estas dos décadas en esta organización en específico. Y creo que, y si la pregunta concreta es qué hemos ganado en la última década o qué hemos ganado en las últimas dos décadas, pues se ha ganado y que no me hubiera imaginado que hubiera pasado. Vengo de una empresa que trabaja en el sector minero energético completo, minería, hidrocarburos y energía. Y este es un sector complejo, tiene unos sesgos heredados en muchas dimensiones. ¿Qué vemos hoy que no creíamos que iba a pasar? Y de pronto lo podemos explicar un poco en lo que estamos haciendo internamente. Tenemos un sesgo y una participación diferencial en lo profesional, como la presidenta de la NH lo explicó. Soy geólogo de profesión también. Una carrera que cuando nosotros seguramente hace 30 años estábamos en la academia, tenía una participación de menos del 10% de mujeres. Hoy el promedio estadístico de 2017 es 40%. Pero hay muchos rezagos todavía. Por ejemplo, ingeniería mecánica, solo 8% de participación de mujeres. Ingeniería de petróleos, alrededor de 32% de 2017. Entonces, si uno hace la combinación, todavía tenemos un rezago, estamos en el 35% en promedio de las carreras STEM en mujeres, pero creo que una de las cosas que estamos viendo, y la pregunta concreta, ¿qué ha pasado en la última década, en las dos últimas décadas? Esta brecha se ha reducido. ¿Qué cosas estamos viendo hoy que no nos imaginábamos hace 10 o 20 años? El sector profesional es un reto, pero el sector técnico-operacional es un reto todavía mayor. Estas compañías tienen una baja participación porcentual de mujeres porque hay una gran fuerza laboral que no es de hombres y mujeres profesionales, sino hombres y mujeres de carreras técnicas, operadores de maquinaria, de perforaciones, de maquinaria amarilla, de trabajo en campo, de trabajo arduo. Bueno, cuando empezamos a hablar de esta discusión en Drummond, entonces íbamos y, bueno, ¿cuál es la oferta laboral de operadoras de bulldozer? Cero. ¿Cuál es la fuerza laboral de mujeres de operadores de camiones 793? Cero. ¿Cuál es la fuerza laboral de mujeres entrenadas para trabajar de encuelladoras de taladro de perforación? Cero. Entonces, dejemos, tenemos que arrancar desde un paso atrás. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué no hubiera pasado hace 10 años o 20 años? En el año 2017 abrimos un programa, dijimos, la clave está en la formación. Entonces tenemos que irnos un paso atrás y decir, pues si no hay nadie preparado, hay que formar. Entonces abrimos escuelas de formación, tenemos una universidad técnica en Drummond y empezamos en el 2017, por ejemplo, entre otros, a formar mujeres operadoras de camiones mineros 793. ¿Y cómo les fue? Muy bien. ¿Cuántas tienen ahora? Arrancamos en el 2017. En la estadística que tenemos, creemos que vamos a llegar a un nivel de más o menos 200 mujeres operadoras de camiones. De un universo todavía muy grande. Es un programa al que nos sentimos orgullosos. Entonces, para volverme a la pregunta inicial, en estos 20 años de historia que yo he podido presenciar en esta organización, creo que hemos visto cosas que no nos imaginábamos hace 20 años y cosas que no nos imaginábamos hace 10 años. Pero todavía tenemos un reto muy grande. Y aquí tenemos, digamos, dos dimensiones. Una, la fuerza profesional y su participación de las mujeres. Seguramente vamos a hablar del tema de la gestión de las carreras y cómo se van ocupando todos los espacios de las organizaciones. Pero tenemos un reto todavía más grande en los territorios, en la Colombia profunda donde operamos, donde la fuerza laboral es operacional. Ahí tenemos un reto muy grande y ese reto tiene que ser atacado de una forma diferente. Porque la oferta laboral es ninguna. Entonces, tienes que crear la posibilidad. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, nos mostraba Adriana en su cifra que nos compartía ahora. De las empresas del sector, 38% tienen alianzas con la academia o con otras organizaciones para avanzar, entre otras cosas, en que las mujeres puedan estudiar esas carreras o que se necesitan para la industria o capacitarse ya, como tú llamas, en los territorios. Pero me encanta esto que dijiste de la capacitación para ser conductoras y manejar máquinas de este tipo. Porque es que eso nos ayuda a derrumbar un mito. Y derrumbar los mitos también es muy importante para avanzar. Y vuelvo a lo que comentaba ahora cuando Sandra hablaba. Cuando tenemos instalado en la cabeza que las mujeres manejando, no sé, un tractor son un desastre, porque las mujeres manejan pésimo y no nos damos cuenta de la evidencia que es que cuando hay mujeres manejando hay menos accidentalidad, hay unas situaciones de cuidado que ayudan a la operación y a los resultados, pues estamos siendo parcializados en cómo vemos las cosas. Entonces, una invitación aquí es retémonos a derrumbar los mitos y derrumbemos los mitos basándonos en evidencia como esta de la que ya nos estaba hablando Alberto. Y bueno, a propósito de las mujeres de los territorios y de la necesidad de capacitarlas para este tipo de trabajos, yo creo que la intervención de Diana es muy importante, porque si bien el trabajo que ustedes hacen con el Alcarabán es enfocado hacia lo financiero, hacia las oportunidades financieras, yo creo que esa llegada con esas oportunidades financieras a las mujeres de los territorios donde opera la industria, pues también les ha ido mostrando que ahí hay un talento humano, femenino, que la industria puede aprovechar si hace ese paso, ir un poco más atrás para formarlo. Entonces, Diana, la misma pregunta, ¿qué está pasando hoy que no te imaginaste hace 10 años y qué ha pasado gracias a ese trabajo en equidad de género que ustedes hacen, por ejemplo, en el Alcarabán? Muy buenos días, qué alegría estar aquí, gracias Claudia. Yo creo que yo soy un ejemplo de esa transformación. Yo llegué a la fundación hace 18 años, viví en el campo hasta mis 18 años, estudié en una escuela rural, viví en una casa donde no había luz hasta mis 18 años, y la fundación del Alcarabán me dio la oportunidad de empezar allí. Llegué como auxiliar de crédito y cartera, es decir, el cargo más bajo que había en ese momento y gracias a esas oportunidades me han apoyado también en mi formación profesional, tanto así que en este momento estoy liderando el programa, yo diría que el programa más bonito de la fundación del Alcarabán. Es un programa de inclusión financiera para la población que está en la base de la pirámide, especialmente estamos llegando a mujeres, cabezas de familia, microempresarias, con ganas de salir adelante. Hemos logrado llegar a más de 2.000 microempresarias ubicadas en el departamento de Arauca. Como sabemos, es una región que está bastante aislada, que hay oportunidades y que Arauca es muy rico, pero también tenemos oportunidades para fortalecer especialmente el trabajo con las mujeres. Entonces, de verdad que me siento muy contenta, creo que soy muy afortunada y les quiero invitar a las mujeres de Arauca y a las mujeres de Colombia, que no porque nacemos en el campo no podemos llegar hasta acá. Diana, en el caso de estas oportunidades financieras que ustedes dan a las mujeres, 2.000 dijiste, 2.000 mujeres beneficiadas con los préstamos, ¿cierto? Que da el Alcarabán. ¿Ustedes ven algún impacto positivo para la industria, por ejemplo, en el manejo de situaciones como consulta previa, protesta social, conflictividad, entendimiento de los proyectos de la industria? ¿Ven que haya una relación entre llegar a esas mujeres y poder, digamos, tener menos conflictividad en el manejo de los proyectos? Sí, sin duda alguna. El aporte que ha hecho especialmente Sierra Col en la región desarrollando este tipo de proyectos y sobre todo que en este momento la compañía está muy alineada con la inclusión de la economía popular, el programa de microfinanzas de la Alcarabán. ¿Qué hacemos allí? Inclusión financiera a través de crédito y educación financiera. Y pues estoy convencida que el microcrédito es una poderosa herramienta para combatir la pobreza. Muchas gracias. Alejandro, en el caso de ustedes en Chevron, ¿qué está pasando ahora en materia de equidad de género? Un logro así de esos que los hagan sentir muy orgullosos, que hace 10 años no se imaginaban que podían llegar a él. Claudia, buenos días. Gracias a la ACP por fomentar estos espacios, gracias a ti por ayudarnos a ser mucho más visible ese avance que ha tenido la industria. Y quiero celebrar que hayan invitado a hombres al panel. Siempre he dicho que si hemos sido parte del problema históricamente, pues lo menos que podemos hacer es ser parte de la solución. Y el mensaje a los hombres de la industria es que se acerquen a los temas de equidad de género y el mensaje a las mujeres es que no nos alejen de los temas de equidad de género y que nos ayuden a ayudar. Estamos dispuestos, esta industria está compuesta por muchos hombres y mujeres que ya hoy, y esto no pasaba hace 20 años, estamos siendo conscientes, estamos reconociendo que ha habido un problema, que es el primer paso, que no pasaba antes, y estamos alistando toda esa batería de acciones y de proyectos para poder llegar al mismo camino o a la misma meta, que es tener una industria mucho más equitativa en materia de género. ¿Qué no nos imaginábamos tener en Chevron hace 20 años? Hace unas dos o tres décadas arrancamos con el primer programa grande de equidad de género, por tres razones básicamente. La primera, por un desarrollo de los derechos humanos de los trabajadores, que era lo mínimo. Segundo, porque las mismas mujeres nos estaban solicitando proyectos que las vincularan aún más a los diferentes programas y a las diferentes áreas de la compañía. Y un tercero que nos dimos cuenta, y es como después de empezar a implementar estos proyectos, llegaban o aumentaban las cifras y los números operativos de la compañía. Y esto se alinea muy bien al último informe de la OIT, que dice que las empresas que tienen proyectos de equidad de género aumentan en un 60% la productividad y un 62% la innovación y la creatividad. Entonces también nos empezamos a dar cuenta de eso en Chevron. Y hace 20 años, y hoy Claudia me decían, ¿por qué si Chevron tiene todas sus directivas, son mujeres, qué hace un hombre representando a Chevron en un panel de equidad de género? Y la respuesta rápida que pude dar es, ¿por qué el mundo está cambiando y por qué esta industria está cambiando? Hace cinco años, aquí en mi lugar, podría estar una gerente de asuntos corporativos encargada de los temas de equidad de género, representando a una compañía completamente liderada por hombres. Eso no lo ha pasado hace cinco años. Hoy es todo lo contrario. Hoy es un hombre representando lo que piensa Chevron de equidad de género en una compañía completamente liderada por mujeres. Y eso tiene que ser algo positivo, y eso es algo que hace cinco o diez años no pasaba. Si ustedes piden hoy una cita con las directivas de Chevron, y ustedes van a la reunión, los van a atender cuatro mujeres talentosas, liderando temas de upstream, de downstream, y asuntos regionales. Y están ahí, no por cumplir una cuota, no porque sea una moda tener líderes mujeres en cargos directivos, sino porque demostraron unas capacidades y unos talentos, se los demostraron a otros hombres y a otras mujeres, y hoy están ahí liderando a Chevron Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo a propósito de lo que dices, y seguramente de lo que nos va a contar Claudia y lo que nos dijo Alberto, quiero destacar la importancia de que las empresas, cuando se abocan a avanzar en equidad de género, no se encierren solitas a tratar de inventar la rueda, porque es que la rueda está inventada, y hay muchas organizaciones que tienen un know-how muy bien desarrollado, que pueden acompañar a las empresas. Y quisiera mencionar en el caso de Chevron, de la información previa que consulté, la importancia, por ejemplo, de que se hayan aliado, o hayan recibido las capacitaciones de MARC, esta organización que enseña a las empresas cómo vincular a los hombres en los proyectos de equidad de género, y cómo trabajar con ellos. Tienen un programa muy interesante que se llama Tech Bridge, que es para capacitar a niñas en estos temas de las carreras STEM. Tienen, bueno, la red de mujeres Chevron, en fin. Entonces, no hacer esto solas también es muy importante, porque se puede avanzar más rápido si se utiliza el acompañamiento de organizaciones que ya tienen el know-how. Bueno, llego a ti Claudia, cuéntanos el caso de Terpel, que no se imaginaron hace 10 años que ya lograron y cómo. Gracias, Claudia. Buenos días para todos. Gracias a la ACP por esta invitación. Bueno, hace 10 años no nos imaginábamos muchas cosas. Una, hoy en día tenemos un área de Terpel dedicada exclusivamente al tema de diversidad, equidad e inclusión. Hace 10 años eso era algo que no existía. Creamos nuestra primera política de diversidad, equidad e inclusión, en donde damos lineamientos y establecemos los compromisos en cómo vamos a trabajar en estos tres ejes, diversidad, equidad e inclusión. En cuanto al tema de equidad, por ejemplo, en nuestra política establecimos que las mujeres se pueden pensionar, tienen la misma edad de pensión que los hombres. Eso hace 10 años no lo podíamos pensar. Creamos una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, en donde marcamos estos temas que se llaman sin etiquetas. Gracias a esta estrategia también creamos un comité de diversidad, equidad e inclusión, que hoy en día tenemos cerca de 60 personas que funcionan como embajadores de estos temas. hemos visto y creado la necesidad de abordar estos temas. Tenemos a personas de diferentes regionales, países, niveles, donde todos tienen un interés genuino de poner estas conversaciones sobre la mesa, tanto hombres como mujeres. Hoy en día en Terpel hemos tenido un crecimiento en los cargos de liderazgo. El 40% de las mujeres en Terpel ocupan cargos de liderazgo. Y bueno, algo que era impensable hace 10 años, tenemos a una mujer en nuestra junta directiva, en un sector tan masculino, que puede parecer poco, pero para nosotros es bastante. Entonces estamos haciendo varios esfuerzos en temas de diversidad, equidad e inclusión, y esto es lo que ha sucedido que hace 10 años creíamos que era impensable. Yo quiero, a propósito de lo que nos dices, hacerle una pregunta al público. Levanten la mano aquí quienes ocupan un nivel directivo, quienes están como en el máximo nivel de sus respectivas organizaciones. Ok. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque es muy importante que para avanzar en equidad de género haya una decisión desde la punta de la pirámide de las organizaciones. Digamos, esto es un efecto derrame. Solo cuando esto llega a la presidencia de una organización, a la junta directiva, y se toman decisiones claras y estratégicas, se puede, como todo lo demás que pasa en una junta directiva, llevar a todos los niveles de la organización. Es mucho más rápido y efectivo así, que si empezamos de abajo para arriba. No es que no haya ahí una capacidad de agencia muy interesante, pero a quienes dirigen, pues el llamado, seguramente si están acá, esto es algo que ya han hecho, pero sí me gusta resaltarlo, porque en la medida en que las personas que lideran estén convencidas de los beneficios de este tema, pues va a ser mucho más fácil avanzar. Vamos a ir a una segunda ronda con nuestro panel, porque nos estaban mencionando quienes hablaron antes que nosotros, la relevancia que tiene la equidad de género para poder avanzar en un reto de la industria, que es la transición energética. Y quisiera acá ver desde las experiencias de ustedes en sus organizaciones, qué están identificando que puede ser, digamos, como un gana-gana, gana la equidad de género, gana la transición energética en la medida en que las apuestas por la equidad de género funcionen. Voy a empezar contigo, Alberto. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos diferentes enfoques. Yo creo que este reto es diferente hoy, hace 10 años, hace 20 años, y este reto es diferente hoy en un colegio de niños y niñas de Bogotá a una escuela en la Loma Cesar. El reto es diferente para nosotros los que estamos en este espacio que para las mujeres campesinas de la Colombia profunda. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de entender cuál es el entorno y la dimensión del reto. En la aproximación que tenemos internamente, dividimos el reto, tenemos un reto interno que es una simplificación y tenemos un reto externo. En el reto interno estamos hablando de la mayoría profesionales, gente que tuvo acceso a la educación, que tiene una oportunidad laboral, y en esa dimensión nuestro pilar es garantizar igualdad. Igualdad en la definición formal de Naciones Unidas, que no es igualarnos porque somos ricos en la diferencia, diferencia de cada uno de los géneros, pero somos totalmente iguales en los derechos. Entonces, en eso en que estamos trabajando, primero garantizar espacios 100% seguros, garantizar condiciones totalmente igualitarias dentro del ambiente laboral, esto quiere decir compensaciones, derechos, beneficios, y trabajamos en un tema que para mí es fundamental y es bienestar personal. Si en el mundo corporativo se requiere para escalar posiciones, sacrificar los tiempos de los fines de semana, viajar en exceso, trabajar más allá de las horas laborales, sacrificar la vida personal, va a haber un sesgo y una diferencia para hombres y mujeres y no debería ser así. Entonces, uno de los temas que garantiza igualdad en derechos frente a la diferencia que tenemos en los géneros es que las políticas corporativas no obliguen a ocupar espacios de la vida personal. Si los protegemos, garantizamos que sea realmente igual. Y eso hablando de la oportunidad de crecimiento, eso en el espacio del reto interno. En el reto externo, pues operamos la mayoría de nosotros como compañías en territorios alejados de este ambiente que es más igual y realmente nos enfrentamos a situaciones complejas. En eso el enfoque es de equidad, cómo podemos meterle la mano para rebalancear la ecuación. Y ahí es, digamos, que tenemos estos programas de formación en territorio brindando no sólo la oportunidad laboral, porque pues no hay oferta laboral para mucho de lo que hacemos, sino brindar la oportunidad de la capacitación, la educación y la oferta laboral. Entonces nos toca partir de un poco atrás. Y para responder la pregunta concreta, cómo aplicamos este modelo en la transición energética, yo creo que partimos de una gran ventaja, y es que Colombia está apenas arrancando en este reto. Nosotros tenemos en los proyectos de desarrollo de energía, ahorita por ejemplo vamos a empezar a construir un parque fotovoltaico de 50 megavatios. Un parque fotovoltaico de 50 megavatios en el pico de la construcción va a utilizar más o menos 400 personas. Cuando uno va al territorio y dice, bueno, ¿quién tiene experiencia en construir parques fotovoltaicos fotovoltaicos en el territorio colombiano? Nadie. ¿Cuál es la oportunidad? Formación. Y ahí es donde un programa que garantice igual acceso a esa formación técnica, estamos hablando de la técnica de armar un panel, un tracker, eso, ahí es donde tenemos una gran oportunidad en que sea acceso igualitario, hombres y mujeres. Creo que la transición energética desde el punto de vista práctico para las organizaciones, además de trabajar en los retos internos, es trabajar en los retos externos, porque realmente donde estamos más rezagados es en esa Colombia profunda. O sea, palabras más, palabras menos. Como para la transición energética necesitamos una cantidad de oficios y de talento que hasta ahora no habíamos necesitado, pues aprovechemos eso para de una vez incorporar de manera equitativa el talento por géneros, ¿cierto? Así es. Obviamente esa es la dimensión de esa Colombia profunda, pero también tenemos que seguir trabajando en los rezagos, en la fuerza laboral profesional, las carreras STEM, tiene que ser un reto para hombres y mujeres para nivelar la balanza. No hay ninguna razón porque tengamos una distribución 65-35 en Colombia, en carreras STEM. Yo ahí te quería decir algo que nos está pasando, yo trabajo en Blu Radio también, y justamente ayer no sé si vieron que salió en redes una publicación que un profesor les mostró a sus alumnas en época de pandemia de cómo iba a ser la discriminación de la nota, cada trabajo, qué porcentaje iba a tener, y estaba acompañada de una caricatura de un profesor de pie y una fila de alumnas, una haciéndoles sexo oral y las otras detrás arrodilladas, esperando esa oportunidad de nota. Y entonces, a propósito de eso, conversamos con algunas de las chicas que estaban en esa clase, de cómo ellas se sintieron cuando vieron eso y cuál fue la reacción de los hombres, que fue nula y fue una especie de reafirmación del pacto patriarcal, de, digamos, reírse y protegerse, proteger al profesor. Pero más allá de ese tema puntual, es que cuando nos dicen desde la industria o desde las facultades de carreras STEM, no, es que no se presentan mujeres, no, es que las mujeres se cambian de carrera. Bueno, no nos quedemos en que es una decisión de las mujeres voluntariamente, no, hay unos factores que llevan a que las mujeres o no quieran estar en ese tipo de entornos o se retiren de ese tipo de entornos porque el riesgo para su seguridad, para su autoestima es tan alto que optan por explotar algunos otros de sus talentos. Entonces, pues no es solamente hacer unas alianzas en el sentido de vamos a reclutar más mujeres porque sí, sino que vamos a crear los entornos para que esas mujeres se puedan sentir seguras estudiando. ¿Querías hacer un comentario? Sobre eso, concretamente, y creo que cuando uno tiene, digamos, una distribución como la que vemos en carreras STEM, uno tiene que irse un paso hacia atrás y es la educación primaria, secundaria y la educación en casa. Los sesgos se construyen en los niños. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer como sociedad es trabajar en los niños. Ingeniería mecánica es una carrera que la gente en el inconsciente colectivo dice es una carrera de hombres, ¿cierto? Los niños juegan con carritos y entonces la ingeniería mecánica es una carrera de hombres. La ingeniería mecánica hoy es una de las herramientas para cualquiera de las nuevas disciplinas en cualquiera de las nuevas áreas del desarrollo de energía y tecnología. ¿Dónde nace el problema? Porque solo hay 8% de mujeres ingenieras mecánicas porque el problema no está en la carrera y definitivamente hay que garantizar esos entornos seguros, sino en cómo estamos todavía siguiendo patrones de comportamiento y transmitiéndolo a los niños que los van absorbiendo en el transcurso de sus primeros años. Gracias, Alberto. Pues a propósito de eso y ya para juntar la pregunta del beneficio de tener mujeres o de avanzar en equidad de género y de la misma manera en transición energética y de lo que significa ser una mujer en la industria enfrentando esos sesgos, yo quisiera preguntarle específicamente a Claudia y a Sandra cómo lo han vivido. Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, en mi opinión el tema de la equidad de género trasciende la transición energética. Digamos que la equidad de género para nosotros en Terpel debe estar en todos nuestros procesos. Nosotros estamos comprometidos con la transición energética, tenemos recientemente una nueva área de nuevas energías en donde tenemos un equipo de 10 personas, el 50% son mujeres. Valoramos su innovación, creemos que somos más sostenibles teniendo mujeres en estos equipos y aclaro, digamos que en Terpel los procesos de selección somos muy cuidadosos, consideramos que nosotros debemos dar igualdad de condiciones tanto a hombres como a mujeres para que sean las capacidades de cada quien que se destaquen y logren tener estos cargos. Entonces, nosotros tratamos de buscar equidad de género en todos nuestros procesos y en esta área de nuevas energías que es tan importante para la transformación energética, estamos viendo el poder de las mujeres y cómo están evolucionando y empoderando esta área. Gracias. Y la otra pregunta que es tú como mujer, ¿cómo has afrontado, digamos, esos sesgos que operan dentro de sectores masculinizados para poder avanzar sin necesidad de que te frenen? Yo creo que a las mujeres indiscutiblemente hoy en día todavía nos toca esforzarnos un poco más que a los hombres, demostrar un poco más, prepararnos un poco más pero siento, digamos, yo no levanté la mano pero tengo un cargo directivo en este momento en Terpele, en una industria bien masculina y esto ha sido producto del trabajo y de la disciplina. Creo que hoy en día los hombres, las mujeres tenemos más apertura frente a estos temas, ¿cierto? Entonces, yo creo que mi proceso, no tengo ninguna historia, anécdota así que me haya sucedido por ser mujer, siento que mi proceso ha sido consecuente, digamos, con la disciplina del estudio y estoy acá justamente por eso, por las capacidades que tengo. Gracias, Claudia. Sandra, ustedes tienen en Mujeres en Oil & Gas un programa que se llama Mujeres en Mente, un programa también de coaching, unas estrategias para que cada una de ustedes multipliquen sus respectivas organizaciones, pues lo que hacen como organización al margen de cada empresa, trabajan con hombres del programa HeForShe de Naciones Unidas, bueno, hacen un montón de cosas. Entonces, a propósito de esto, ¿cómo ven ustedes las oportunidades en transición energética y cómo has sorteado tú como mujer estos sesgos en la industria? Bueno, gracias, Claudia. Con respecto a transición energética, pues digamos que esto es pasar de un punto A a un punto B, básicamente lo que estamos haciendo es un cambio, ¿cierto? Entonces, los cambios funcionan mejor cuando son participativos e incluyentes. Entonces, lo que nosotros creemos es que esta transición funciona mejor y serán muchos aspectos, pero pues para concentrarnos en el tema de nuestro panel, si precisamente tenemos el tema de equidad al frente, si lo ponemos a funcionar, si nos olvidamos que fuimos una industria que en el punto A teníamos, mejor dicho, un rezago tremendo en este aspecto y que vamos a cambiarlo en el punto de llegada que es el punto B. Y ahí es donde es súper importante las decisiones que toman las empresas, como nos hablaba Alberto, porque hay que decir precisamente desde que llegamos es, mire, no vamos a salir simplemente a contratar, no vamos a salir simplemente a tener proyectos, vamos a salir a tener proyectos y contrataciones, etcétera, incluyentes, no sólo en género, como les digo, sino en todos los aspectos. Esta es una industria pues que no es que se vaya a acabar, que tiene que transformarse y su transformación en el tema de equidad de género debe ser enorme. ¿Para qué? Para que no nos tome todos tantos años, sino que partamos realmente de este punto en el que ya identificamos los problemas y simplemente llegamos a un punto B con una, digamos, industria y un sector totalmente transformado e incluyente. Eso con respecto a transición energética y en, digamos, mi experiencia de los sesgos y demás, a mí me tocó, digamos, una época súper, súper complicada en temas de participación femenina, pero no tuve, digamos, un inconveniente muy grande. Hoy en día, creo, por una razón particular y es que siempre tuve jefes con mente abierta, digamos, con los jefes que yo trabajaba, siempre contaron conmigo, me, digamos, valoraron en el trabajo que yo hacía, me costaba un esfuerzo enorme, por supuesto, porque tenía que ir un poquito más rápido que todos, hacer más cosas, etcétera, pero digamos que tuve siempre la fortuna de contar con jefes que me valoraron. Sin embargo, no todo el mundo, digamos, contaba con esa suerte. En mi experiencia, les cuento que yo llegué de vicepresidente financiero administrativo a una compañía y era la primera vicepresidente en una compañía que llevaba 50 años trabajando y había una mujer gerente. Entonces, eso fue para mí bastante sorpresivo. Lo cambiamos, se cambió relativamente rápido, creo que eso sí fue una visión, así como tú dices, cuando en el top tú tienes una visión diferente, incluyente, puedes movilizar el cambio y hacer otras cosas. Entonces, mi experiencia es que las cosas han cambiado mucho, que antes era más difícil y ahora cuando el tema se ha hecho evidente, pues se nos presentan oportunidades que antes no teníamos y que en esa medida tenemos que aprovecharlas y seguirlas trabajando. Muchas gracias. Diana, tú vienes de un departamento pues muy machista y entonces se suman como diferentes tipos de, digamos, de retos que es un departamento donde casi por norma general los hombres tienen una, y las mujeres, una concepción tradicional de cuál es el rol que debe ocupar el hombre en la familia, en la sociedad y cuál es el rol que debe ocupar la mujer y es muy difícil pues salirse de ahí, ¿verdad? Pero además estás en una industria muy masculinizada como ya hemos explicado. Yo quisiera que tú nos compartieras, porque acuérdate que aquí nos están viendo personas que están tomando decisiones para que podamos avanzar en equidad de género. ¿Qué crees tú que funciona? Conociendo muy bien esa idiosincrasia de tu departamento para que las empresas que ejercen influencia en un departamento así puedan trabajar de una manera más asertiva con los hombres y mujeres en aras de avanzar en equidad de género. Bueno, estoy convencida que definitivamente como mujer debemos de estar convencidas de lo que hacemos y de lo que sabemos hacer. A lo largo de estos 18 años he tenido nueve jefes, todos hombres, ¿sí? y cada vez que llegaba uno distinto porque además el proyecto que hemos venido liderando inicialmente pues hemos ido dando pasitos, ¿sí? Entonces, ese secreto pues que creo que he tenido para llegar hasta donde estamos en este momento es estar convencida de lo que sé hacer, ¿sí? Porque como dice Claudia, Arauca pues es una región bastante machista. y a nuestras empresarias el mensaje que siempre le hemos dado es hay momentos en la vida en que seguramente no vamos a poder depender solamente de ese compañero que tenemos, ¿sí? Entonces, este programa que Sierra Col ha implementado en Arauca es un programa que permite que las mujeres tengan más independencia económica, ¿sí? y precisamente por eso es que vemos una gran oportunidad y más que eso también la compañía ha venido analizando estos retos que hay y ha venido desarrollando estrategias como por ejemplo tenemos un proyecto de Tecnoacademia que es una alianza con el SENA donde estamos formando a niñas y mujeres en ciencia y tecnología, ¿sí? digamos que esto en Arauca es la primera Tecnoacademia que ha llevado precisamente con el apoyo de Sierra Col y son uno de los proyectos que vemos con mucha oportunidad para cerrar este tipo de brechas que es el programa de inclusión financiera y la Tecnoacademia. Bueno, pues yo quiero destacar esto y decirlo en otras palabras hay que apoyar la capacitación de las mujeres en los territorios y creo que eso se une pues a lo que ya Alberto también nos ha nos ha dicho porque de esa manera se puede incidir en la autonomía de las mujeres en los territorios para que se puedan para que puedan liderar sus hogares para que puedan liderar el devenir de sus regiones y de sus departamentos y eso es algo que además por supuesto a la industria le va a convenir. Alejandro lo que quieres agregar porque se han dicho mil cosas no sé si desde la experiencia de Chevron haya algo para añadir. Mira, varias cosas sobre transición energética y equidad de género hay dos perspectivas que me gustaría de las que me gustaría hablar. La primera es lo que ha pasado con las transiciones energéticas que ya han ocurrido en el país y cómo esto ha beneficiado especialmente a las mujeres. La presidenta conoce muy bien el dato de la cantidad de familias que hoy aún siguen cocinando con leña y con carbón y quienes más se enferman y más mueren por esto son las mujeres. 1.2 millones de familias que aún cocinan con leña y con carbón y lamentablemente quienes están al frente de las cocinas en los territorios y en las zonas más alejadas y vulnerables son las mujeres. Ya el país ha venido teniendo un progreso y hemos visto cómo esa transición energética del carbón y la leña al gas natural o el GLP ha beneficiado particularmente a las mujeres niñas y adolescentes. Esto es uno de los beneficios de la energía y de esa transición energética. Pero también tenemos un ejemplo de lo que está pasando en Europa y es qué pasa con las mujeres cuando la transición energética no tiene en cuenta la seguridad energética o la pobreza. La semana pasada la presidenta de ONU Mujeres decía que hoy en Europa por la crisis de Ucrania y por las altas tarifas de energía eléctrica quienes más se estaban viendo afectadas y algo que estaba aumentando la brecha de género eran las mujeres que en un 44% quienes pertenecían a hogares monoparentales no podían pagar las tarifas de energía eléctrica y en un 34% mujeres solteras que también se veían afectadas por esto. Entonces hay un vínculo muy grande entre transición energética y beneficio o perjuicio para las mujeres que hay que tener en cuenta antes de avanzar en cualquier política pública. Se debe tener en cuenta la voz de las mujeres y cómo esta transición energética puede beneficiarlas como hemos visto con la leña del carbón del paso al gas o perjudicarlas como está pasando en Europa en estos momentos porque no hay seguridad energética. Mencionabas Claudia la importancia de poder hacer pedagogía y de poder capacitar a las mujeres en las regiones en temas de matemáticas de innovación de tecnología este es uno de los programas que como bien mencionabas anteriormente tiene Chevron en las cuatro regiones del mundo estamos trabajando con niñas y adolescentes para poder aumentar sus conocimientos en áreas donde no necesariamente en varios países en vías de desarrollo no necesariamente tienen un gran potencial o donde los gobiernos han fallado un poco en poder tener ese tipo de equidad en el aprendizaje en Colombia fuimos a las regiones con esos programas que ya no llamamos de inversión social sino de inmersión social para escuchar a los líderes comunitarios a las mujeres a las adolescentes y a las niñas para ver qué era lo que más necesitaban y sorpresivamente nos dimos cuenta que no nos hablaban de áreas de educación o de recreación sino nos hablaban de violencia intrafamiliar nos decían que si algo necesitaban del gobierno y de la empresa privada era que ayudáramos a erradicar la violencia como una forma de educación el ICBF dice que de toda la gran cantidad de niñas niños adolescentes si no estoy mal son 13 millones quienes más se ven perjudicados por la violencia son las niñas y ahí en la edad temprana es donde arrancan las brechas de género y es donde arrancan todos los problemas y las barreras que tienen las mujeres y teniendo en cuenta estos resultados de esa inmersión social que hicimos y los datos del ICBF nos aliamos con Juego y Niñez con la corporación Juego y Niñez para estar en 300 municipios de los 32 departamentos del país con unos talleres para madres comunitarias madres cuidadoras hombres cuidadores que también los hay y padres y madres de familia para poder erradicar la violencia y motivar una crianza amorosa especialmente en niñas y adolescentes es algo que nos ha venido funcionando en tres departamentos del país y ahora queremos masificarlo por todo el país de esto que nos dices quiero destacar lo siguiente tú mencionaste hay que oír a las mujeres y cuando ustedes como Chevron llevan eso a la práctica y también dijiste sorpresivamente nos encontramos con que esto era lo que necesitaban y no lo que uno se imagina desde una oficina en Bogotá o desde lo que digamos la estructura académica lo puede llevar uno a pensar entonces aquí una prueba muy importante de que esto se hace co-creando y con quienes pues no solamente con quienes hemos ido a la universidad y tenemos unas posiciones interesantes en las compañías sino con esas personas de las comunidades con quienes muchas veces hay que tener una manera de diálogo diferente no podemos esperar tener el mismo tipo de diálogo que se tiene en un salón como este hay que tener una capacidad de escucha diferente entender que son unos tiempos quizá a veces más largos y porque si no pues simplemente vamos a chulear ya fuimos y escuchamos pero no hemos realmente entendido lo que nos dijeron voy a hacer una última ronda en dos minutos les quiero pedir a cada uno así como la primera pregunta fue que no se imaginaron hace 10 años que hoy se hizo realidad pero no lo voy a poner a 10 años que se imaginan en 3 años que tal vez en lo que hoy estén trabajando pero que es difícil que ustedes quieren en 3 años hacer realidad en materia de equidad de género y que creen que le falta a la industria para poder llegar allá donde están los obstáculos para poder cumplir esas metas y esos compromisos Claudia gracias bueno yo creo que en 3 años nos gustaría poder tener a más mujeres en nuestra parte operativa es donde tenemos una oportunidad de mejora sustancial digamos si bien hemos crecido en el tema de cargos directivos si necesitamos tener a más mujeres en la base operativa ¿qué sucede que nos está impidiendo llegar allá en el momento digamos uno de los retos es que las mujeres aún consideran que esos trabajos no se postulan porque consideran que esos trabajos son muy masculinos entonces ¿qué necesitamos? pues continuar el proceso que estamos haciendo de sensibilizar de educar de ser un poco más agresivos quizás a llegar a ciertas mujeres y tenemos que invitarlas para que sepan que lo pueden hacer que pueden llegar y que pueden aportarnos muchísimo si bien hay cargos que sí son exclusivamente de pronto para los hombres como cargar las mangueras que son muy pesadas el resto de los hombres de los labores que tenemos son para mujeres también entonces ese mensaje lo queremos llevar y queremos invitar a las mujeres a que se postulen y que participen en los cargos operativos bueno en todos los cargos por supuesto pero aumentar el nivel en los cargos operativos entonces el reto es porque ya están haciendo muchas cosas pero el reto es multiplicar eso ir a buscarlas ir a hablarles ir a hacerles entender que esto es una industria también para mujeres Alejandro Claudia algo similar a lo que pasa con Terpel nosotros hemos venido avanzando en los últimos 10 años aumentando un 36% el número de mujeres en áreas técnicas pero necesitamos que esa cifra sea mucho mayor hemos hecho mucho pero falta mucho por hacer y en 3 o 5 años esperamos llegar a un aumento continuo del 50-60% anual de mujeres en áreas técnicas áreas donde hoy tenemos ese déficit y hay otra de las metas que tenemos y es seguir con el proyecto de hombres que abogan por un cambio real hasta el momento hemos capacitado a 5 mil hombres de las cuatro regiones de Chevron para eliminar sesgos conscientes e inconscientes pero necesitamos aumentar esa cifra y esperamos poder llegar a casi todos los hombres de las cuatro regiones con este tipo de programas que básicamente esto es diálogo la mejor forma para que los hombres se den cuenta nos demos cuenta de todos los sesgos que tenemos es a través del diálogo y a través de unos talleres y mediciones cualitativas ahí queremos llegar con Chevron mejorando nuestro número de mujeres que hay en áreas técnicas en cargos directivos mantener esas directivas mujeres en cargos de toma de decisiones y hay algo adicional y esto ya es algo un poco más personal y es esperamos que necesitamos acelerar el ritmo del cambio ya por lo menos somos conscientes de que se necesita hemos avanzado pero necesitamos acelerar los pasos necesitamos pasar de una sociedad que esto ya lo hemos hecho de una sociedad inconscientemente machista a lo que tenemos hoy que es una sociedad conscientemente machista que no parece mucho pero el hecho de que ya reconozcamos que hay un problema eso es un avance muy grande y necesitamos ahora pasar a un tercer nivel y es pasar a una sociedad inconscientemente equitativa en cuestión de género donde ya sea completamente natural el tema donde no sea necesario tener paneles de equidad de género porque ya es algo donde no hablemos más de listas cremallera donde no hablemos más de doble jornada para las mujeres o de cuotas de las mujeres en cargos porque simplemente no va a ser necesario entonces ojalá en dos años ojalá en tres años ojalá menos pero si necesitamos acelerar el ritmo en cuestión de equidad de género que se vuelva normal Diana en cabeza de nuestro presidente desde hace dos años se ha iniciado a acelerar estos pasos tanto así que en los dos últimos años en el año 2021 las nuevas contrataciones el 36% fueron mujeres pasando al año 2022 a un 46% y en el tema relacionado con las promociones también estas nuevas promociones en mujeres ha sido un 40% y para el 2022 de un 44% ¿sí? es decir que con esta nueva administración se han acelerado los pasos para lograr cerrar estas brechas así como también la implementación de los proyectos que hace un momento les contaba donde el foco principal son niñas mujeres especialmente en regiones donde hay pocos proyectos que estén intentando cerrar este tipo de brechas muchas gracias Diana Alberto bueno muy alineado con la intervención anterior creo que el objetivo cuál sería la visión que el objetivo alcanzará en tres años en el reto interno nuestro cerrar todas las tareas para garantizar un espacio con absoluta igualdad utilizaste una expresión que voy a empezar a adaptar y es el tema de espacios de igualdad inconsciente en espacios de igualdad inconsciente uno no tiene que justificar este tipo de cosas o sea realmente que un espacio balanceado entre hombres y mujeres es más esto o que una sociedad Jércules esto es una cosa obligada de la sociedad esto no tiene que tener ni justificaciones ni razones es un dado tiene que ser un absoluto entonces en un espacio de igualdad inconsciente ni siquiera debe haber una discusión del porqué ni cuál es el beneficio es una obligación de la sociedad las compañías tenemos que acelerar esos procesos y yo creo que en el reto el reto interno y la visión ojalá a tres años vista es desarrollar esos espacios de absoluta igualdad inconsciente creo que el reto más grande y la capacidad que tenemos nosotros en organizaciones como las que trabajamos es que somos organizaciones altamente influyentes en nuestro entorno en el entorno de nuestros proveedores de nuestros clientes del territorio ahí está el gran reto y ojalá que en una visión de tres años hayamos podido trasladar ese modelo más allá de las fronteras de la organización sino llegar a esos otros espacios porque así nos volvemos en herramientas y en catalizadores de la sociedad importantísimo eso porque ustedes representan una industria muy poderosa empresas con mucho como una trayectoria y unos recursos y un poder tan grande que son los hermanos mayores y como hermanos mayores pues hay que dar ejemplo Sandra bueno Claudia yo creo que si nosotros seguimos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo en tres años vamos a tener un sector y una sociedad mucho más incluyente ¿cierto? y en el que este tema deje de ser un tema muy relevante pero para que eso pase yo sí estoy convencida que no podemos bajar la guardia que el reto está precisamente en seguir trabajando en que esto es de mediano y largo plazo así como las organizaciones nos establecemos pues metas no podemos ya decir así chuleado que ya puse aquí la política y me quedó en papel no, esto tenemos que seguirlo trabajando y sobre todo controlando y siguiendo para que al final podamos estar convencidos de que sí se logró algo desde Mujeres Hoy Langadas por ejemplo nosotros tenemos tres programas que creemos que son absolutamente necesarios para que esto se materialice en tres años y el primero que tú mencionabas que es Women in Mind es que nosotros debemos trabajar precisamente con el ministerio todavía de la mano de las entidades públicas porque es la política pública la que puede también acelerar o frenar un poco el avance que tenemos nuestro programa de Side by Side SNS en el que confiamos plenamente en la participación de los hombres en este tema y no es solo para que ellos miren y digan bueno mira sí aquí están las mujeres véngales digamos reconocemos les damos el lugar sino como para hacer un cambio cultural en el sentido en que ellos son parte del cuidado de su familia parte de la educación de sus hijos parte digamos de ese día a día que no debería quedarle solamente a la mujer sino que ellos lo sientan realmente como propio que no sea ay no es que ahora me tocó pues para esto no es que es parte de ellos y ese empoderamiento económico de las mujeres en territorio es fundamental del que ustedes están hablando y que este es un sector que realmente debe trabajarle a eso porque podemos hacer muchísimo porque en la medida en que las mujeres tengan independencia económica y puedan tener también digamos como concientización de su capacidad pues obviamente que las cosas van a funcionar muchísimo mejor entonces haciendo digamos mucho énfasis en eso y sigamos trabajando porque para mí el reto está en no cansarse ahorita muchísimas gracias Sandra tenemos espacio para preguntas o no sí bueno antes de saber para que vayan preparándose una o dos personas que quieran hacer una pregunta quiero sencillamente recapitular muy importante no hacer esto solo esa articulación con lo público con lo privado con otras organizaciones muy importante que las decisiones se tomen desde las más altas esferas de la compañía y se produzca ese efecto derrame para esto hay que capacitar a la gente y para capacitarla hay que sensibilizarla hay que dialogar ese es el otro punto muy importante con real capacidad de escucha y desde luego la formación a todos los niveles profesional técnico nacional territorial porque pues si no no vamos a tener nunca la mano de obra que necesitamos quien quiere hacer una pregunta a alguno de los panelistas allá atrás por favor Fernanda gracias buenos días mi nombre es Fernanda Benavides y actualmente trabajo en el grupo de equidad laboral empresarial del ministerio de trabajo la pregunta es para quien quiera responder tal vez para las personas que representan algunas de las empresas y es perdón qué está pasando con los datos es decir tenemos dos estudios sectoriales que bajo el liderazgo del ministerio de minas y energías se está haciendo con Insuco y otros aliados y el primero nos mostró que solo 70 hicieron esa medición para este año 90 y no sé qué cantidad de empresas del sector puedan llegar a responder estas preguntas y qué hace falta por ejemplo para que estas empresas se animen por lo menos a registrar estos datos no sé no sé si aquí Terpel Chevron y Drummond son de las que respondieron o no Chevron y Drummond han respondido las además a través de la de la ACP que tiene una una vicepresidencia social encargada de estos temas con ellos ellos han ayudado a poder recopilar toda toda la información de este y de otros temas sociales no sé Sandra si de pronto tú que pues que me imagino que ustedes tienen mujeres de todas las empresas han encontrado resistencia algunas empresas o saben de resistencia a responder para poder tener los datos pues reales no lo que nosotros hemos visto es que de pronto es una hay una dificultad grande en la forma en que se piden esos datos entonces digamos que yo lo que sugeriría para que más compañeras participen es que las herramientas sean más sencillas y sean digamos como te digo yo más manejables son más amigables porque las empresas digamos de lo que se han quejado un poco es que pero que contestamos acá pero que quieren decir pero digo esto digo lo otro y si digo esto me van a digamos después va de pronto a ser interpretado de otra manera entonces yo creo que es un poquito solo ponerle énfasis a la claridad y sencillez en la información que se pide por clave la pregunta gracias Fernanda quedó respondido o quisieras si alguien más tiene preguntas aquí adelante porfa hola buenas tardes Laura Palacios del sello equipares en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la pregunta que yo les quisiera hacer que es para todas y todos pero creo que el tiempo no da para que todo el mundo responda entonces quien quiera responder escuchando lo que ustedes mencionan acerca de todo lo que en las organizaciones de ustedes se ha hecho me imagino que eso ha incluido también tener un presupuesto pensado para que estos temas avancen cierto que alguien lo mencionaba antes y es muchas veces cuando se habla de igualdad de género a veces se nos queda un poco como en el discurso en la teoría de pronto en hacer un par de formaciones y capacitaciones pero al momento de invertir para que se convierta en acciones concretas de gestión y de inversión y demás es un poco más complicado ustedes que están en organizaciones en las que se han hecho todas estas inversiones en procesos como diagnósticos en programas en capacitaciones etcétera qué consejo darían a aquellas personas que están en otras organizaciones y que están movilizando estos temas y la respuesta que le dan en esas organizaciones es queremos trabajar en el tema pero no necesariamente queremos invertir dinero para que esto se vuelva una realidad Alberto yo creo que alguien lo mencionaba y es que tiene que haber total convencimiento si hay total convencimiento esto tiene que ser parte de la forma de hacer las cosas entonces si tú asumes que es parte de la forma de hacer las cosas no necesitas un presupuesto específico para hacer esto todo el presupuesto tiene que estar alineado a la forma en que quieres hacer las cosas por ejemplo el tema de entrenamiento todas las compañías y las compañías de este sector necesitamos mano de obra calificada en Colombia muchas veces no está yo creo que la mayoría de las organizaciones tiene la posibilidad de promover hacer entrenamientos o institutos técnicos o en cualquiera de las áreas ahí no necesitas un presupuesto necesitas tener la convicción que la forma de hacerla es esta y yo creo que el convencimiento es lo fundamental porque ya después tienes el programa de entrenamiento el programa de hacer esto el programa de hacer esto y si tienes el convencimiento de que eso no tiene que ser una cosa que necesita un presupuesto especial sino que es toda la organización para hacer las cosas como tienen que hacerse la cosa cambia un poco más me parece que uno tiene que llegar con esto no en una persona que se encarga de género en la organización no toda la organización tiene que tener la dimensión establecida todo el presupuesto debe estar en función de hacerlo así es mi visión claro pero acá tenemos por ejemplo en el caso de Claudia que tú eres la vicepresidente de equidad esa es directora de equidad pues si hay una directora de equidad tiene que tener presupuesto porque no puede estar ahí ¿no? entonces ¿qué nos podrías complementar sobre esto? Sí, de acuerdo nosotros sí tenemos un presupuesto pero como mencionan hace parte poco a poco se vuelve parte de digamos del negocio ya creamos la necesidad ¿cierto? entonces en todas las empresas tenemos un presupuesto para formación formación en general las personas quieren desarrollarse y crecer en otros ámbitos pues lo convertimos como parte esencial para crecer en la compañía si queremos realmente hablar de una cultura más incluyente pues tenemos que trabajarle a esa cultura no todo es con presupuestos si nosotros manejamos un presupuesto pero les comparto nosotros por ejemplo desde nuestra estrategia de sin etiquetas hacemos anualmente una semana sin etiquetas donde invitamos a personas a que nos den conferencias hacemos talleres y lo hacemos todo in-house lo hacemos nosotros porque debemos tener la convicción nosotros desde los líderes desde el más alto nivel de que estos temas son importantes entonces si bien el presupuesto ayuda como para dar un empujón no es esencial para que podamos desarrollar las acciones que necesitamos y como mencionaban que la política de diversidad que hay inclusión no se quede solo en el papel hay cosas que debemos hacer es un tema cultural que cambiamos día a día un presupuesto por supuesto ayuda pero también podemos y hacemos acciones que no requieren de un presupuesto gracias yo quisiera solo digamos decir que aquí pues las empresas que están son realmente avanzadas en estos temas y todo lo demás pero que sí hay muchas organizaciones y de menor nivel en los que se genera un problema entre hacer las cosas y el presupuesto que tienen entonces que lo más importante es hacer siempre una relación entre la actividad y el beneficio esos beneficios no necesariamente son económicos pero casi siempre se van a ver representados en algún otro indicador de la compañía entonces digamos necesitamos también un poco de habilidad de digamos de la gente que está en la organización para poder hacer ese relacionamiento entre el beneficio que se genera y lo que se está haciendo por decirte algo no sea un programa de entrenamiento pero con toda seguridad o de trabajo flexible tú de pronto ahí dices necesito un presupuesto esto me va a valer X plata pero después si hicieras una medición digamos de Great Place to Work seguramente se te incrementaría y se te subiría la felicidad pues de la gente por estar ahí entonces es un poco generar también como habilidad al interior para hacer una relación entre esa inversión y el beneficio que se genera y unirlo todo bajo la sombrilla de la sostenibilidad de la compañía muchas gracias Sandra bueno se nos acaba el tiempo y yo solamente quiero agregar dos cosas que he notado desde mi experiencia trabajando con empresas y oyendo a la gente y es muy importante que lo que se haga no espante a los hombres porque estamos estamos digamos contentos al reconocer que aunque nos falta mucho hemos avanzado pero esos avances para quienes han estado digamos solo como observadores en este caso los hombres están representando ciertos miedos y ciertas amenazas y entonces mi recomendación es incluir a los hombres de manera tal como ya nos estaba hablando Alejandro que sientan y entiendan el beneficio que esto tiene y que no lo vean solamente en términos superficiales si se quiere que es pues si suben más mujeres vamos a ser menos hombres liderando por tanto yo no voy a tener la oportunidad de liderar como si lo hubiera tenido en un mundo con consciente inequidad de género claro si eso si eso los va a llevar a perder pues que hombre va a querer aportar pero cuando ampliamos el análisis y mostramos el beneficio para todos como individuos como compañías como sociedad pues seguramente va a ser mucho más fácil que ellos expresen sus temores y también entiendan que no hay digamos razón para que para fundamentarse en esos temores para volverse obstáculos para avanzar en equidad de género y lo segundo que quiero agregar es y tal vez esta industria no es el mejor ejemplo pero no quiero dejar de decirlo digo que no es el mejor ejemplo porque las mujeres que vemos acá son mujeres que no están asumiendo una posición de víctimas de hecho si uno huye a Diana a Sandra a Claudia es como bueno pues a mí no me ha pasado seguramente por tal y tal cosa pero yo he podido hacer lo que he querido verdad no están en una posición de víctimas y esa es una posición muy estratégica porque llegar siempre en posición de víctima es complicado dependiendo del entorno en que uno se desenvuelva entonces ese empoderamiento femenino es muy importante hacerlo de manera que se reconozcan las inequidades pero no que se siembre digamos un hoyo para que las mujeres nos paremos en él como víctimas sino que podamos digamos ser unas abanderadas que nos estimule a ser unas abanderadas de los cambios pero no que nos quedemos siempre en la posición de que todo el mundo nos debe algo porque eso no es tan estratégico bueno pues muchísimas gracias a Sandra, Alberto a Diana a Alejandro y a Claudia por todo lo que nos han enseñado lo que nos han compartido felicitaciones por todo lo que han logrado y por supuesto muchas gracias a la CP Carolina, Lorena, Diana por invitarme a moderar este espacio y felicitaciones también por empujar como gremio que las cosas se puedan movilizar de una manera más rápida gracias a ustedes también por asistir gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias